¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está bueno! Ahora abajo, tranquilamente, ponemos el patio, nos vamos a encontrar bien, y empezamos. Una, y dos, voy para atrás, paso para dos. Pongo los pies por aquí, a ver, muy bien, me pongo de pie, paso por abajo, ahora, un pie, y tenemos otra vez, a ver, otra vez, desatado mi pie, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, ocho, dos, tres, cuatro, ocho, dos, dos, cuatro, ocho, dos, cuatro, ocho, dos, cuatro, ocho, 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 ocho Uno, sí, y le damos así, chévere.